Bueno, muy buenas noches. Hoy, el país entero fue testigo del papelón más grande que ha hecho en los pasados años el panel de fiscales independientes y el departamento de justicia. Ahora, como el idiota de Tomás Rivera Chat, se los estoy diciendo FBI, se los estoy diciendo, como el idiota de Rivera Chat tiene la capacidad de mover el sistema de injusticia de este país porque colocan jueces, porque colocan fiscales, gastaron millones de dólares, millones de dólares para investigar a Mariana Nogales con 51 cargos. Pero, todos se le cayeron, todos se le cayeron, solamente le encuentran causa en dos cargos que fue la omisión que ya ella había hecho y por lo cual en la Cámara de Representantes ya había pagado una amonestación por no poner que tenía una corporación o que su nombre estaba en el registro de una corporación. Y ustedes, el país, ustedes le pagaron a cinco o seis mamados de fiscales que tenían allí empezando por la esposa de la batata, Leo Díaz. Escucha esto, Leo Díaz. Que si tú crees que ustedes son gente, porque hay que darle un montón de chavos a esa señora para pagarte el sueldo, que tú digas estupideces, Leo Díaz. Pues ahora, Leo Díaz, tú vas a tener que explicar lo de los centros 330, Leo Díaz. Ahora, Leo Díaz, tú vas a tener que explicar lo del doctor Mejía. ¿Tú te acuerdas, Leo Díaz? ¿Tú te acuerdas? Porque yo me acuerdo. Porque yo me acuerdo. Y ahora, ahora vas a tener que aguantar presión. Le dejamos un poquito de vuelo, mire. Y esta semana cayó uno del panel de fiscales independientes. Un fiscal, para que todos ustedes sepan del panel de fiscales independientes, que ustedes le pagan un dineral. Pues el tipo, ¿usted sabe lo que hacía el fiscal? ¿Usted sabe lo que hacía el fiscal? De estos que nos embrantó el PNP. Pues los fiscales estos iban y cogían los testigos que iban a meter presos a los narcotraficantes y los mandaban para Disney, de viaje. El fiscal del FEI. ¡Ah! No lo sabían. Los estamos clavando. Vete ahora, Leo Díaz, la mierda de programa. Y di que los fiscales del FEI son personas serias. Son unos mediocres, empezando por la esposa tuya. Que hicieron el ridículo hoy. Que son tan brutos. Que son tan brutos. Que son tan brutos. Que le estaban diciendo a la juez que Mariana tenía unos apartamentos de Airbnb, por los cuales Mariana no pagaba contribuciones. Son tan brutos que ni siquiera saben que el Airbnb paga directo las aportaciones. El Airbnb paga directo las aportaciones y estos mamalones gastan millones de chavos para ser el ridículo en corte. Esos son los PNP. Esos son los que nombra Tomás Iberachat. Esa es la mediocre de Nidia Cotovive. Esa es la mediocre esposa de Leo Díaz. Una malanga, una batata que de derecho es lo único que sabe. Me lo voy a reservar. Porque van y se ofenden también. Y Mariana se los clavó. Bien duro. Empezando por el Mozambique de Gregorio Matías. Un analfabeta bien administrado. Como el dinosaurio grande y bruto con el cerebro del tamaño de un mime. Y naturalmente, el mime en intensivo. Ahora entienden por qué los jueces los tiene que nombrar usted. Ahora entienden. Ahora entienden por qué hay que eliminar la oficina del FEI. Ahora la vamos a cejar ahora. Así que es verdad. Es más. Lo voy a decir por aquí. Mayra López Mulero. Mayra López Mulero. Vaya. Tras los contratos de los Centros 330. En especial los contratos de los Centros 330 en la montaña. Y busquen y canalicen a Leo Díaz. Ahora es que tú vas a ver por donde el grillo bota la manteca. Y vas a terminar como terminó Jennifer González. A jodillar. A jodillar una alfombra allí de una iglesia. Porque Jennifer González está botando la manteca del grillo. Y ahora van ustedes para el de fiscal independiente. Empezando por el que tiene contratos con el alcalde corrupto de Calle. Papá. Ve buscando a ver cómo tú sales de ahí. Porque nos los vamos a clavar a toditos. El país va a ver cómo se dividieron los municipios. Para estos fiscales contratar sus servicios legales. Alcaldes y le lavaban la cara a cada uno de los alcaldes y legisladores de este país. Así hicieron. A Mariana Nogales te felicito. Para el que no entienda por lo que esa mujer está pasando. Tiene que bregar con analfabetas. Diciéndole un montón de cosas. Mira, se los clavó. Doscientos pesos de fianza en unos cargos que están prescritos. Estos tipos son tan brutos. Son tan brutos. Que le querían adjudicar a Mariana el no pagar contribuciones. Por una propiedad en la cual ella no es la usufructuaria. Mira si son brutos. Y no brutos porque esta gente son abogados y son contables. Son unos cabrones en lo que son. Son unos cabrones corruptos. Que viene el pendejo este que tiene un amante en Camuy. Y también se lo clava el de Salina. A manipular el sistema de justicia de este país. Para hacer las cabronerías que ellos hacen. Y no le está saliendo. No le está saliendo. Y se la quisieron montar a Mariana Nogales. Mira y se los clavó. Bien duro. Así que mire. En vez de estar perdiendo el tiempo con Mariana Nogales. Investigando a Mariana Nogales. Secretario de justicia de mierda de este país. Porque ahí usted tenía a Quique Questel reunido con Machalgo. En un lugar público. Donde se reunieron para que no pagara las multas por un lugar que se robó. Se supone que el fail erradicara a Machalgo y a Quique Questel. Y no lo hicieron. No hay ningún problema. Acá ahora los federales nos están escuchando a nosotros. Y no ustedes. ¿Ven? Y me alegro. A los que le dijeron a Mariana Nogales que tenía que renunciar. Empezando por usted Néstor Duprey. Me parece que esto debe ser una bofetada. Para tipejos como usted. Que cree que son el estandarte de la política de este país. Y lo que son son otros mamalones rastreros. Que se quedaron sin casa y salieron huyendo. De los partidos políticos por vergüenza ajena. Y usted no tiene los huevitos. Que Mariana Nogales en ovarios tiene. Y deberías pedirle perdón. A los que renunciaron a su trabajo esperando el que a Mariana se le erradicara y la sacaran de carrera para ellos decir que estaban disponibles para la plaza vacante que iba a dejar Mariana Nogales. Que vuelvan a su trabajo porque Mariana no la van a sacar de ahí. Tan es así. Y se van a acordar de mí. Que los casos que le encontraron causa prescribieron. Y ya ella pagó una amonestación en la Cámara de Representantes. Y ustedes le pagaron millones de dólares a los fiscales especiales independientes. Para que le dieran una fianza de 200 dólares. Gracias hermano. Mariana está contenta. Mariana siente un orgullo brutal de lo que ha hecho. Mariana está bien contenta porque todos ustedes la han apoyado. Porque no la dejaron sola. Porque no la abandonaron. Y igual gratitud siento yo. Porque cuando a mí me cayeron a palo la policía de Puerto Rico. Cuando tuve que romper noches allí en la arena. Sin caseta y sin nada. Esa señora dejó todo lo que tenía y todo lo que estaba haciendo y se quedó allí con nosotros. Y enfrentó a la policía. Y alcanzó la justicia de rescatar estas playas. Mariana Nogales lo hizo solita. Y nos van a tener que matar si le quieren hacer algo. Así que a la juez que le encontró causa. Pues mire. Usted lavó su cara. Tiene ahí su ascenso. La realidad es que. Hicieron el ridículo. Y tanto nadar para morir en la orilla. Compartan este video. Etiqueten al secretario de justicia. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver. Si el secretario de justicia. Tiene los cojones. Para meter presos. A todo el organigrama de la semana que viene. Le vamos a estar presentando. Para que todos ustedes sepan. Cómo las personas que le hacen la campaña a Pedro Pierluisi. Terminaban bajo la nómina. De Walter Pierluisi. Recogiendo chavos. Para que este cabrón hiciera política. Y ellos se le montaba un sueldo. Desde la corporación. American Management. Del primo sexto. De Walter Pierluisi. A ver si Domingo Emanuele. Tú tienes los cojones de verdad. De radical cargo. Legítimo. Y no. La vergüenza que pasaste una vez más. Hoy. Con el panel de fiscal independiente. Los que nunca encontraban nada. Ni tampoco a Wanda Vásquez le encontraron nada. Y terminaron clavados. Por los mismos federales. Que ellos. Siempre. Le dicen a ustedes. Que son la salvación. Van a tener que aguantar presión. Porque venimos con el organigrama completo. Para poner sola a su disposición. Secretario de injusticia. Para que haga algo. Mariana. Te jodió. Tommy. Te jodió. Yo sé que hoy tú estás con la muera de atrás. Me imagino que van a empezar a utilizar. A los medios corporativos. A decir. De noticias. Encuentran. Causa para Mariana Nogales. No. De 51 cargos. Dos mierdas. Y millones de dólares. Votados. Así que Mariana. Te felicito. A Rita. La felicito. A los abogados que los defendieron. Gracias. A Germán. El fiador que la saca. Gracias. Y a cada una de las personas que comparten este contenido. Gracias. Porque aunque salió una encuestita por ahí. De unos medios corporativos. Y no ponían la realidad. Ustedes se convirtieron en el medio número uno. Ustedes compartiendo esta plataforma. Donde mensualmente mueve más de cuatro millones de personas. Y alcanza un millón de reacciones en un mes. Esa es la opinión pública de ustedes. Prepárese panel. De fiscales independientes. Porque ahora. Van a pasar a ser ustedes. Los perseguidos. Y van a dar bien duro. Como dio el ciclista. Que con la abogada de Caguas. Le pagaban vacaciones. A los testigos. Contra los narcotraficantes. De este país. Para que no fueran a las vistas. En el tribunal. Y los clavaron también. Para adelante. Siempre para adelante.